estos planteos son similares a los de los ejercicios anteriores vamos a hacerlo directamente con esa regla que yo sugerí aprender de memoria aclarando que no soy muy amigo pero a veces no viene mal a ver si a mí me dicen que tengo acá el módulo de zeta menos un complejo o sea tengo menos uno menos y fíjense que este menos como cambia los signos de adentro hace que yo tenga que poner menos para hacer acá como resultado más si menos menos y es más y es acá el factor común es el menos uno si quieren verlo así el signo el módulo de esto debe ser mayor perdón menor o igual a menor o igual a 2 a esto lo llamábamos zeta cero y si acá tengo un menos lo que me está pidiendo acá es que el módulo de un W sea menor o igual a 2 y que este W esté con el origen en zeta cero es como que corre el centro corre el origen de coordenadas a 1 en x menos 1 en y esto era zeta cero yo en el vídeo anterior había explicado cómo ver que ese W es un vector que va de acá hasta el zeta que a mí me interesa bueno mi zeta es este esto es zeta menos zeta cero que yo llamé W si el módulo de W o de zeta menos zeta cero debe ser igual o menor o igual a 2 voy a tener una circunferencia como límite de radio 2 y voy a incluir todos los puntos porque dice menor o igual a 2 lo más redondita posible y va a ser todo el contenido todo esto incluido el W no hay nada raro ahí esto esto menos zeta cero menor o igual a 2 es la parte de adentro el segundo el E me dice que zeta menos 1 menos i el módulo debe ser mayor o igual a 2 bueno el igual ya sabemos que es el borde el contorno este lo que llamamos la circunferencia y si me dice que el módulo debe ser mayor me está hablando de toda la parte exterior a esa circunferencia del plano coordenado todo esto nada más que eso todos estos vectores zeta ojo que zeta sale de acá eh este vector zeta hace que W que es zeta menos zeta cero sea tal que el módulo de zeta menos zeta cero sea mayor o igual a 2 todos los puntos de afuera y ahora me queda este que no tiene nada que ver con una circunferencia si yo digo que zeta es igual a x más la unidad imaginaria por y que es lo que planteamos para todo esto ¿Qué es real de zeta? está en la teoría esto real de zeta es una función que toma el complejo y me da como resultado la parte real que es el nombre real ¿Si? hay otra función que es parte imaginaria de zeta y que me da como resultado la y un detalle tanto esto como esto pertenecen a los reales esto no es un complejo esto es obvio que es real porque me lo dice la función pero acá podrían confundirse y creer que esto ya es imaginario no le saca la unidad y me deja solamente esto si no no lo podría graficar muy bien ahí se pueden hacer combinaciones raras pero no viene al caso es lo último que queremos hoy creo bueno ¿Qué me queda si yo aplico esto acá? me queda real de zeta es x imaginario de zeta es y y esto es igual a 1 esto no es otra cosa que una recta menos x más 1 corta en 1 aproximadamente por acá y tiene pendiente menos 1 o sea que es una recta así con pendiente negativa forma un ángulo de 45 grados este conjunto corresponde a todos estos complejos y los complejos van del origen a la recta ¿Si? derechitos bueno no hay mucho más misterio en esto ¡Gracias!